muy buenas a todos aquí os traigo un vídeo de enfermos second son los primeros momentos la jugabilidad y lo que puede ofrecer el juego espero que os guste dejar un comentario un like lo que queráis un saludo y ah 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 y 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 Sé que lo que ha pasado es desagradable, inimaginable, pero no puedo ayudarte si no confías. ¿Walker? ¿Walker? ¡Bitch! Por favor, cuéntame, ¿qué pasó? Vale. Mis padres me delataron cuando descubrieron que tenía poderes. Yo no sabía qué pensar. Pero mi hermano, Brent, siempre cuidó de mí. Me cogió de la mano y huimos. Vivimos algunos años en las calles, ocultos, siempre en movimiento. Hicimos cosas asquerosas para ganar dinero. Pero aquel trabajo antes de dejar Seattle fue peor que todos los otros juntos. ¡Venga, hermana! Solo uno más. Ya está cargado, vamos. No, esto lo pagan bien. ¿Cuánto? Como para algo decente. ¿Sí? Sí. Tendremos un gato birmano de cola corta. ¿Eh? Qué golpe bajo. Empezaremos de cero. Será genial. ¡Mierda al suelo! ¿Qué? La poli. Vale, escóndete. Los distraeré. Espera. Haz este trabajo y nos vamos. Nadie nos encontrará. Sí, en cuanto... No. No. No uses tus poderes. No voy a matarle. Solo... Debo hacerlo. ¡Fetch! Vale. Tú. Quieto. Mírame. Aquí, mirada arriba. ¿Esto es realmente necesario? Muy bien. Tú ven aquí. ¿Has visto en el muelle a un chico con cresta? Si registro tu barco, lo encontraréis. Espera. ¿Quieres ver un truco? ¿Quieres ver un truco? Había estado escondida, manteniendo en secreto mis poderes. Deshacer a alguien que había un conductor en la ciudad, saldrían a cazarme. Ya lo había visto. Brent y yo habíamos tenido suerte. Siempre encontrábamos una salida. A estos les encanta su trabajo. No. ¡Aquí está! ¡Aquí está! Creo que estoy a sal... ¡Aquí está! ¡Aquí está! Tengo que mantenerme fuera de su vista. ¡Aquí está! ¡Aquí está! Brent, ¿estás bien? Sí, estoy bien. Pero en cuanto empezaste a brillar, la ciudad se volvió loca. Esto es demasiado peligroso. Hay que irse ya. Viene el de Upe. ¿No querías empezar de cero? Y sabes que quiero ese gato. Dime de qué va el trabajo para ponerme. Bien, pero hazlo rápido. Es el apartamento en la tercera con stop. Entra y coge la bolsa de deporte roja. Vale. ¿Qué hay en la bolsa? Si la consigues, tendremos un montón de pasta. Me gusta como suena. Saldremos de esta, hermano. Como siempre. Pero, ten cuidado. No, 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 no. ¿Qué? ¡Nada de testigos! ¡A matarla! ¡Y el maletín nos queda con esta puerta! Solo quiero la bolsa roja, nada más. ¿Dónde está esa bolsa? ¿Dónde está esa bolsa? Voy a recargar, lo necesitaré. ¡Fetch! ¿Estás bien? ¿Estabas ahí? ¿Qué ha pasado? Había rusos bailando alrededor de una bomba. ¡Mierda! Los akuranos. Lo encontraron. ¿Encontrado quién? Mi jefe. Si sabían lo del apartamento, sabrán lo de nuestro barco. ¡Tenemos que irnos ya! Vale, calienta el motor. Voy enseguida. Lamento todo esto. Quería conseguirte ese gato birman. Lo sé. Para la próxima. Lamento todo esto.